Vencidos hoy, por nuestra inmadurez, por nuestra juventud y nuestras ansias de saber. No volverán las tardes en aquel café, creíamos ser tan diferentes a los demás. Supongo que el presagio de los viejos se cumplió y sin saber por qué el tiempo con nosotros acabó. Acabó. Vencidos hoy, por no saber reconocer. A veces que es mejor, pues el orgullo es como es. Ya se acabó, no hay más asuntos que desmentir. El barrio se apagó, pues nunca más nos oirá reír. Nuestra amistad, papel envejecido que el tiempo quedó. Se olvidará, pues el viento sus denizas esparció. Y me quedo siempre a base de pensar que por más vueltas que le dé la vida, nada nunca será igual. Ni que la flor de nuestros años de amistad se marchitó y aunque jamás volvió a brotar. Me he hecho de menos nuestras risas que aún a veces logro recordar. Y me quedo siempre a veces logro recordar. Despertar algún instante que poder recuperar. Solo un segundo donde estemos juntos que nos lleve a otro final. Me he hecho de menos nuestras risas que aún a veces logro recordar.